Casi mucho, casi mucho, casi mucho, casi mucho, casi mucho te ve Casi mucho, casi mucho, casi mucho, casi mucho, casi mucho te ve Un día me desperté, no lo podía creer Esos pocos que eran diez, ya éramos como cien Las locuras y un sueño que ahora era real Las locuras que crees, hoy no paro de contar Somos un montón, entramos en el sillón Entramos en la casa, pero sí en mi corazón Y ahora somos un montón, y vamos a cantar Quiero que me ayuden, vamos a contar Uno, dos, tres, somos cuatro millones Aventuras, montones y risas mucho más Uno, dos, tres, somos cuatro millones Aventuras, montones, juntas en un canal Y junto a mi familia que están locos también Día a día se va llenando este tren Y en cada estación un nuevo suscriptor Que sube con amor, damos la vuelta al mundo Ya puedo imaginar, seremos muchos más Casi mucho te ve, para el mundo mundial Ya puedo imaginar, seremos muchos más Casi mucho te ve, para el mundo mundial Uno, dos, tres, somos cuatro millones Aventuras, montones, juntas en un canal Uno, dos, tres, somos cuatro millones Aventuras, montones y risas mucho más Uno, dos, tres, somos cuatro millones Aventuras, montones, juntas en un canal Aventuras, montones, juntas en un canal